...de investigación del cáncer, que encontró un incremento del 40% en el riesgo de glioma, es decir, tumores malignos en el cerebro, entre los usuarios intensivos, personas que usan el celular por más de 30 minutos diarios. Escuchó bien, se incrementó el riesgo con solo media hora de exposición al día. Lo que el público tiene que entender es que las investigaciones para determinar si hay o no hay cáncer duran 20 o 30 años. ¿Y cuántos años hace que estamos usando los celulares? A lo máximo 10 o 15, entonces falta mucho tiempo. Y nuevamente el mensaje es adelantarse y protegerse antes que después lamentar. Los celulares han sido colocados en la lista negra de la OMS, en la categoría 2B, categoría que agrupa aquellos productos en los que se encuentran indicios de posibles efectos cancerígenos. Los móviles comparten el mismo nivel de peligrosidad que la radiación emanada por el diésel, el plomo y el cloro. Dentro de la amplia gama de celulares existe un grupo que emitiría mayor nivel de radiación. Con información proporcionada por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, se elaboró una lista con los modelos de celulares vigentes en el mercado que según ellos generan mayor radiación. Motorola Bravo de pantalla táctil. Motorola Droid 2 lanzado al mercado el 2010. Palm Pixie. Motorola Boost. BlackBerry Boltz. Motorola i335. Este modelo de celular es de los tradicionales, sin mucha tecnología. Motorola W385. Motorola BUS i290. El décimo lugar lo ocupan tres modelos de Motorola. Motorola DeFi. Motorola Cuántico. Motorola Charm. Todos estos modelos respetan los límites de las normas internacionales sobre la emisión de radiación. Sin embargo, existen otros dispositivos que ofrecen mucho menos emisión de ondas electromagnéticas. Mientras que el Motorola Bravo emite 1.59 watts por kilogramo, el LG Quantum emite 0.35, según esta comisión. Me hace acordar mucho allá por los años 20 o 30, 1920, 30, 40, cuando empezaron a salir los primeros estudios que decían que el cigarrillo podía causar cáncer. Nadie lo creía, nadie lo creía, decían que están locos. Y fíjense cómo estamos ahora luchando contra el tabaco en todo el mundo. En 1983, Motorola diseñó lo que se convertiría siete años después, en 1989, en el primer teléfono celular lanzado al mercado. El primer prototipo pesaba un kilo y costaba cuatro mil dólares. Desde aquel año, los avances tecnológicos han transformado millones de veces la telefonía celular, haciéndolos más baratos y al alcance de todos, generando una verdadera revolución en el mundo de las comunicaciones. Incluso ahora mismo en el Perú, los más pequeños, niños de seis o siete años, tienen ya celular. Sus padres, al tratar de mantener una comunicación fluida, los exponen a peligrosísimos riesgos. Los estudios han demostrado que la radiación electromagnética, que lo que produce es calor en la zona en la que está cerca al aparato, es mucho más intensa y puede llegar incluso hasta el otro lado del cerebro en los niños. Porque los niños tienen un cerebro más pequeño, un cráneo más pequeño, la piel y los huesos son un poco más delicados, digamos, no son tan duros y de tal modo que este calentamiento por el aparato puede llegar mucho más fácilmente al interior. Por eso que la misma Organización Mundial de la Salud dice, es un error darle un teléfono celular a un niño para que hable, si es que es menor de diez años. Los niños deben usar el mensaje de texto y si tienen un teléfono celular para alguna emergencia, mantenerlo en su maleta, pero que hay que enseñarles que no deben hablar todo el tiempo con el teléfono pegado a la oreja. Está claro que el mundo se mueve al ritmo de las telecomunicaciones, que el teléfono acerca, socorre y que siempre estará presente. No se trata de botar los móviles a la basura, ni de esconderse de estos aparatos de tanta y tanta ayuda, sino de saber utilizarlos. Existen una serie de recomendaciones que disminuyen el riesgo y que usted no debe olvidar cada vez que se lleva el celular a la oreja. Entonces la primera recomendación es tratar de mantenerlo lejos del cuerpo. Lo ideal es utilizar Humphrey. Los audífonos eliminan el contacto celular cabeza. El Bluetooth también disminuye el potencial riesgo. Se ha medido la radiación del Bluetooth de los manos libres y es un centésimo de la radiación que emite la antena del celular. Igual, ¿verdad? Hay que ponerlo para hablar un momento, pero hay gente que lo usa como si fuera un arete todo el tiempo. Me parece que eso es un error. Si tiene pendiente una larga conversación, guarda el móvil y utilice el teléfono fijo que no irradia estas ondas electromagnéticas. Conversemos por corto tiempo, si lo vamos a usar cerca a la oreja. Si me llama, digo hola, sí, no llego, no hay ningún problema. Perfecto, gracias, entendido. Y si tengo que conversar con la novia, con el novio, o voy a hacer un negocio, pues me pongo los auriculares y con esto sí puedo conversar una hora. Aumentar el riesgo no es lo mismo que causar cáncer. Aún las investigaciones están en marcha, pero existen indicios suficientes para tener mucho cuidado. No es un invento de los científicos entrevistados. La poderosa Organización Mundial de la Salud, enfrentándose a fortísimos intereses económicos, lanzó la alerta. Fue el punto de partida para aprender a utilizar nuevamente esta tecnología, que con ciertas condiciones nos seguirá haciendo más fácil la vida. Al menos hasta que otro estudio diga lo contrario.